...toda la gente conozca al gran equipo, a esta gran familia que conformamos Grupo América. Sara es periodista de Radio Nibuil, también jefa de noticias de Diario 1. Y te hemos invitado para charlar de tu carrera, para conocer toda tu experiencia, tu trayectoria. Me gustaría que vayamos al comienzo, ¿no? ¿Cuándo empezaste? ¡Un montón! Gracias chicos, en realidad me encanta estar acá con ustedes, compartiendo un ratito, con Clarita, con Dani, con Lucas. Bueno, mira, yo empecé, estudié Comunicación Social en la Universidad Nacional de Cuyo. Hice la pasantía y tenía claro primero que quería trabajar en un diario. Tuve la suerte de que en el verano de 1999 busqué para hacer una pasantía y había una posibilidad de hacerla en Diario 1. Claro, que era de papel en ese momento. Exactamente, y al Diario 1 de papel en esa época. Y tuve la suerte de que quedé, se produjo una vacante y ahí quedé trabajando. Nunca paré, por todas las secciones, por todas las áreas, hice absolutamente de todo. Y bueno, estaba feliz porque realmente mi primer objetivo era trabajar en el diario. Y después vino la radio. Y después pasaron unos cuantos años y en el 2005 estaba la idea de hacer un programa para la primera mañana de Radio Niwil, en ese momento. Lo habían convocado Andrés Gabrieli y a través de Marcela Furlano, que también compone el equipo de Primeras Voces, dijo, mira, están buscando otra persona, hay que componer un equipo, alguien que hable de política, alguien que hable un poco de economía, de consumo. Me dice, ¿querés que hablemos con Andrés? Nos juntamos, charlamos un ratito, gracias a Marcela. Andrés me dio el ok. Te aceptó en el equipo. Me aceptó en el equipo. Como no, claro. Y ahí arrancamos. Y desde ese año hasta el día de hoy el equipo sigue intacto. Sí, ha tenido algunas personas que se han ido. Porque, bueno, siempre pasan, viste, que en un equipo de tantos años hay gente que va, que viene. Pero ahí estamos firmes, así estamos en la primera mañana de la radio. En un momento era de 7 a 9, ahora es de 7 a 10. Y ahí estamos firmes. Qué responsabilidad, ¿eh? Porque Radio Niwil, bueno, sin duda es una de las radios más escuchadas, si no la más escuchada en la provincia de Mendoza. Uno necesita la información del día, prende Radio Niwil y allí están ustedes con la posta, ¿no? Con lo que uno tiene que saber y me imagino conlleva una gran responsabilidad de día a día preparar ese programa. Y, bueno, ustedes también saben lo que es en el día a día. Por más que, ¿no? Pero viste que la información es como más, tiene que tener ahí, la información justo. Un minuto, lo que pasa todo el momento. Y la verdad es que, bueno, no nos acostumbra ese ritmo, pero está bueno, está bueno saber que está la compañía del oyente del otro lado. Que es un feedback continuo. Que son muchísimos. Yo, Sara, ¿sabes qué? Me quedé, perdón, vamos a ir al principio, en el diario de papel. En ese momento, porque era distinto, ¿no? Vos tenías la noticia y tenías que esperar que se imprimiera y que saliera. ¿Cómo fue el cambio del papel ahora al digital? La transición de esos dos. Más instantánea. El avance. Estaban como más de ir ahora al momento a la noticia. ¿Cómo fue eso? Y es tremendo. Porque yo lo cuento en el papel como si realmente hubieran pasado muchos, muchos años. Y hasta hace muy poquito trabajábamos en el papel. Hace unos cuantos años. El diario 1 decidió volcar toda su edición a la edición digital, dándonos cuenta que realmente el futuro va por ahí. La información, el periodismo, los medios de comunicación van a seguir existiendo, solo que el vehículo va a ser diferente. Nos lo tomaron como una pena la pérdida del papel, que es algo que tanto tenemos como una bala. Realmente, o sea, te da nostalgia, claro que sí. A muchos de nosotros te da una nostalgia grande, pero es realmente entender que la comunicación va a seguir fluyendo por otros lugares. ¿Crees que tiene otras facilidades al ser digital? Porque la información la publicas ya. Quizás en el diario papel tenías posibilidad de chequear, era hasta el día siguiente que se imprimía. Una vez se siente, si esto lo hiciéramos en el diario de papel, al día siguiente siempre salís desactualizado. Claro, ya te queda vieja la noticia. Te queda vieja la noticia. Entonces te adaptás naturalmente, en poco tiempo te das cuenta que realmente va a ir por ahí. ¿Y hoy por hoy con qué te quedás? ¿Con la gráfica o con la radio? Ah, no, imposible. ¿No se puede elegir? Imposible, 50 y 50 absolutamente. ¿Y qué es lo que más te apasiona de tu profesión? Lo que más me gusta, yo desde muy chica quería ser periodista. Ya tenías marcado el caminito. Sí, yo quería ser periodista, lo tenía clarísimo, clarísimo. Lo que más me llamaba la atención es eso de poder estar siempre actualizado. Claro. De poder estar siempre viendo qué pasa en todos lados. Es un ejercicio mental súper importante. Y ahora que vivimos, vamos a vivir un momento muy importante que son las elecciones. ¿Qué escuchás de los oyentes? ¿Qué te dicen? ¿Cómo se están preparando a la hora de votar? ¿Están convencidos? Estaría bueno que le hables a los jóvenes que están del otro lado, que por ahí son los que no saben qué hacer y que piensan que con un voto en blanco pueden ayudar. Y no me parece que ustedes están retocando ese tema. No hay que desconocer que hay una apatía general enorme. Eso es imposible de desconocer. En general, de todos los votantes y de todas las edades. Porque el contexto no ayuda por un montón de razones que ya todos conocemos y no es necesario repetir. Hay mucha indiferencia. Y todavía hay gente que no tiene muy claro qué es lo que vamos a ir a votar el domingo. Pero de todas maneras, y de verdad que esto yo lo practico aún en mi casa porque yo tengo chicos adolescentes, hay que ir a votar. Aunque el contexto sea adverso, aunque los candidatos no nos interesen demasiado, aunque veamos muchas desventajas en todos los partidos y en la falta de propuestas que nos reforzan. Yo digo siempre, es mejor votar aunque sea al peor de los candidatos, pero tener la posibilidad de ir. Es cuidar la democracia, ¿no? Yo la practico hacia adentro de mi casa, lo digo en todos lados y por eso realmente es el mensaje que sigo dando. Perfecto. Aunque tengamos una democracia altamente imperfecta por un montón de razones, es democracia. Y la única forma de bancarla es con nuestro voto. Así que hay que ir a votar. Bien, gracias. Bueno, Sara, nos encanta tenerte acá, poder mostrar a las personas que están detrás de la radio, porque eso es lo lindo que tienen, ¿no? El misterio de imaginar. Tenemos caras. Tienen caras que hablan en la radio y aquí les hemos presentado a Sarita González. Admiramos tu labor, tu trayectoria y es por eso que queríamos que sea parte de aquí del programa. Así que nada. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso!